con más esfuerzo y con más eficiencia. Hemos tomado algunas medidas, presidente, que estoy seguro que van a impactar con mucha fuerza en esta zona de tanto valor estratégico político. En primer lugar, se va a crear, aparte de la fuerza de tarea que se va a crear para el tema fronterizo, una fuerza de tarea especial comandada por el general Andrés Giacobosi, que es el jefe de la SODI, recién nombrado aquí en el Zulia, para atacar el tema del delito y la seguridad ciudadana, para aplicar en esa fuerza de tarea la unidad de mando. Un solo jefe y todo el mundo obedece lo que ese jefe ordene. Todos los cuerpos de seguridad bajo un solo mando, con una sola política e integrados con el pueblo para poder alcanzar el éxito que necesitamos. Ahí está incorporado el CICPC, el SEBIN, la Policía Nacional, la Policía Regional, Prevención del Delito, la ONA, todo el mundo bajo un solo mando y bajo la coordinación política del gobernador del Estado. En segundo lugar, en 48 horas el general Giacobosi debe presentarnos con su fuerza de tarea y su Estado Mayor, el patrullaje inteligente para las parroquias donde hay mayor índice delictivo aquí en el Estado de Zulia. Ellos nos van a presentar cuáles son esas parroquias, qué requerimientos tienen y nosotros desde el Ministerio vamos a equiparlos de inmediato con todo lo necesario para empezar a desarrollar los planes de patrullaje inteligente en las parroquias que así determine el análisis que haga ese Estado Mayor. Igualmente, aquí veníamos trabajando con un solo eje de investigación de homicidios del CICPC. Vamos a partir de este lunes a contar con cinco ejes de homicidios para desarrollarlos en todos los ejes distintos del Estado de Zulia, que tiene distintos tipos de delitos, complejidades geográficas y de otro tipo de complejidades de cada una de esas regiones. Entonces vamos a tener cinco ejes de investigación del delito y de captura de personas involucradas en el homicidio. Todo esto va a requerir un esfuerzo importante desde el punto de vista logístico y para eso el Ministerio cuenta con los recursos para ello, para apoyar a la gobernación y a esta fuerza de tarea en mejorar la lucha contra el delito frontalmente aquí en el Estado de Zulia. Siempre amparado con la ley, respetando los derechos humanos de los ciudadanos, pero protegiendo a nuestro pueblo, que es la misión que usted nos ha encomendado. Igualmente, se está haciendo un cronograma de trabajo conjunto entre la Dirección de Prevención del Delito de la Gobernación, la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio de Interior y Justicia, la Oficina Nacional Antidrogas, para desarrollarlo en cada uno de estos ejes con actividades deportivas, culturales, con las unidades que están inscritas ya dentro del gran movimiento por la vida y la paz, de manera de llevar convivencia, de llevar mayores niveles de alegría, de felicidad a estas comunidades, junto con la presencia de los cuerpos de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!